Por eso no bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con la coche contra vos, por ese rezo me calé. A enloquecer, vivo la vida loca, y perdonar, si no me das de tocar. A enloquecer, vivo la vida loca, y perdonar, si no me das de tocar, vivo la vida loca, vivo la vida loca. A enloquecer, vivo la vida loca, y perdonar, si no me das de tocar, si no me das de tocar. A enloquecer, vivo la vida loca, y perdonar, si no me das de tocar.